Reabre con nuevas salas de exposición, nuevas salas para infancias. En realidad es una sala, nosotros la llamamos de usos múltiples, para talleres, para infancias, para adultos mayores. Y además con la puesta en valor de los techos y de los, nosotros le decimos envolventes, que son los revestimientos. Y después todo el trabajo de, bueno, como decimos nosotros, de puesta en valor de lo que fue la cúpula, que tiene esos azulejos particulares que se llaman Pá de Calé. Realmente fue mucho el trabajo de limpieza, de reparación que se hizo para que el Cabildo hoy luzca como luce. Y es uno de los pocos edificios coloniales que quedan en el casco histórico. Entonces es una visita obligada. Se observan todos los objetos que venimos encontrando desde octubre del 2017 en esta excavación. La idea fue, bueno, después de tantos años de haber estado encontrando casi más de 2.000 objetos entre cerámica indígena, mayólica europea, restos óseos en la excavación. Y bueno, llegó el momento, creo, de poder exponerlo al público con la idea de que esto quede como yacimiento de sitio. Porque sus cimientos son originales. Aquel Cabildo de 1810 que siempre hemos dibujado, bueno, los cimientos de ese Cabildo han aparecido aquí en el patio. Cuando uno encuentra un artefacto, un objeto cultural, uno lo tiene que medir en distancias de la cuadrícula, ya sea hasta la A, la B o el pozo de sondeo. Y además la profundidad que es lo que te da el marco temporal del objeto. Y la letrina, bueno, porque por casualidad aparece el único baño en el interior del Cabildo, de aquel Cabildo que te hablo de 1725, y que por lo tanto al ser letrina tiene muchísima cantidad de información. Yo elegí trabajar sobre los inicios del periodismo en el Río de la Plata, haciendo una especie de relación metafórica entre lo que era la discusión del río, o sea, la navegación, el comercio desde el Río de la Plata, con todo el mercado interno hacia el exterior, y cómo estas figuras que empiezan a debatir en este espacio, terminan transformándose en lo que van a ser las próximas políticas de la futura República Argentina.